Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Si se oye un zumbido de fondo, lo siento, pero no es normal que venga a mi habitación y me ponga a sudar a los dos minutos. Es que este puto verano nos vamos a morir puto todos. ¡MAL POOOOOOOS! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Counter Strike! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Counter Strike! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Counter Strike! ¡Estamos el día de hoy de vuelta a los malditos hackers! Vamos a limpiar un poquito la comunidad que, por cierto, tengo que decir algo y es muy importante. En la descripción tenéis Skin Club, tenéis Facebook. Como siempre, tengo la M4A4 Hall del vídeo de CSWATCH y mucha gente me dijo ¡Pero Poker, nunca enseñas cómo la consigues! Y la enseñé, acepté el tradeo, pero no la enseñé en el inventario. Y aquí está con sus cuatro pegatinas, la compañera Hall. ¡Madre mía, qué inventario me estoy formando! Y por otro lado, y no menos importante, recordáis que hace unos cuantos días cumplió 20 años de aniversario con Counter Strike. De cosas nuevas, lo único que habían metido era la cápsula de pollos en la que solamente la pegatina... Este puto ñor cuesta 3 euros. Es la más cara de toda la cápsula, así que no renta nada. Y metieron el mapa de 2-2 antiguo en el juego de casual. ¡Pero! Se siguen filtrando información bastante vasta de que es probable que saquen una caja conmemorativa de los 20 años que lleva. Existiendo Counter Strike, donde se supone y hablan de que puede ser que metan algunas armas antiguas, como por ejemplo el cuchillo que aparezca en la caja del 1.6. ¡Examinamos las pruebas! Ha cargado bastante rápido, sigue sin tocarme compañero. Agradecería eternamente que cayera 2-2 competitivo. La meca de los hackers, el mapa donde todo hacker va a probarlos. No tiene sentido, vamos a ver hackers. ¡Situación actual! Terroristas ganando unos 7 y casi nada. Probablemente sean rangos bajos, siempre que hay tanta diferencia. Hay alguna smurf o probablemente, como digo, sean rangos bajos. Y pues haya una diferencia bastante vasta. Vamos a reportar a este tío por un hack, ¿vale? Porque todas las balas han ido directas a la cabeza. Es sospechoso. Va 14-2-4. O sea, realmente o es una smurf que falla la hostia o es un tío que lleva hacks y que precisamente en la primera ronda que hemos visto no llevaba nada. Puede ser un tío que ha tenido suerte también. Madre mía, que entra todo flasheado. Ese pavo soy fan de burro. ¡Vaya fulgur! ¡Falla todo! ¡Falla todo! Un humo bastante regular porque al fin y al cabo ese humo no te cubres del todo de ellos. A ver, si te subes aquí la verdad es que es fácil. Había escuchado. No lleva nada, tío. No lleva nada. Es que yo no puedo reportar a la gente por jugar normal. Y si lleva algo, pues lo disimula de puta madre. Tanto que no le da... Tienes uno en ventana, lo ha escuchado. Le vienen dos por oscuro. Va a intentar matar uno. Y la será que se va a matar al otro. Y mata al otro. Se acaba de hacer un ace, pero... Es que ¿qué ace? Hijo, es que así se lo hace hasta mi gato, tío. Le está reventando. Pero ¿por qué miraba atrás? ¿Qué lleva este pavo? O sea, ser honestos. ¿Qué lleva? Pilla la bomba. Pilla la bomba. Le viene por corta. Ojo el susto. Que no lleva nada, tío. Que no lleva nada. A ver. Con la cantidad de hackers que hay. Que me metan un overwatch. Que me pongan a don limpio. Yo no, 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 no. El objetivo de la serie es limpiar la comunidad de chetos y bastardos. Ahí está. Manate y serpiente se piran. Están juntos. Le pide busteo. Se sube Manate. Le van larga. Le acaban de poner fino. Serpiente se guarda uno. No tiene mala imagen. O sea, más o menos apunta al tío. Pero no hay ningún tipo de prefire. Ni ningún apuntado donde van a aparecer. No. El pavo necesita verlos para disparar. Lo que me quiere decir que. O no lleva nada. O en caso de que lo lleve. No le está dando ningún tipo de privilegio. Sigue disparando a dobles puertas. A pesar de que se ha pirado. Rota porque tiene que rotar. Por cojones. Tiene la bomba en oscuro. Intermedio. En las escaladas de oscuro. Y el último queda en corta. Sin bomba. Eso, eso. Tú corre. Corre Garza. Que no vas a poder hacer nada. Va pringao. Valiente pringao. Que tienes la bomba ya. Comentarios. Por favor. Comentarios. Decidme qué es lo que opináis. Yo desde luego. Trampas de precisión. Pruebas insuficientes. O sea, después de todo lo que ha fallado. Que aún así vaya positivo. Yo quiero jugar en esos rangos. Me apetece. Trampas de visión. Pruebas insuficientes. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Y conducta molesta. Don Limpio. Si es que nos ha metido con Don Limpio. Overwatcho. Segundo, por favor. Que venga ya un compañero. Llevamos semanas sin verlo. Y viendo la velocidad a la que carga. Vámonos a Caché. Competitivo. Por ejemplo. Otro 2-2 no. Otro 2-2 no te lo permito. Caché. Miras. Hay un montón de mapas. Caché. Vamos. Acertado. Qué alto está el juego. Hostia. Cuidado. Paren. 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 Tranquilidad. Tranquilidad. Lo que acabamos de ver ahí. Que tenemos tiempo para observarlo. El sospechoso. 17. 3. 16. Vienen de una bonificación por derrota de 4. ¿Qué quiere decir? Que de las últimas 5 mínimo han perdido 4. Y así es. Han perdido de las últimas 2, 4, 6. 5. El sospechoso. Se pilla el bot. Escúchame. ¿Estáis viendo esto? Esto es una locura. Esto es una puta locura. Pero es que máscara del equipo enemigo va cargado. Hostia. Qué peonza, hermano. Hostia. Vaya peonza. A ver. Lo está. Madre mía. El sospechoso. Se vuela tocón. El sospechoso. A ver. Mañana. Funeral. 12 de la mañana. Para que nos hagamos una idea. Y bueno. Pues ya está. Que lleva peonza. Wild hack. King hack. Otro tipo de hacks. Y solo le falta conducta molesta. Pero claro. Con el tembleque que tiene. Va a estar complicado. Que le meta un aliado. La verdad. Se le va. Lo ha matado en Benz. Lo ha matado en Benz. A pulpo. Desde ECD. Creo. Se le ha volado a través de la vida entera. Uno menos. Cascabel desmayado. Cascabel como va. Me estoy mareando. Es que este pavo va tan cargado. Que da mucho asco. Verdad. Este pavo va tan cargado. Ojo que lleva. Le queda al cuarto. El sospechoso. Se vuela máscara. En movimiento. Qué manera de jugar. Qué jugador tan experimentado. Cuantísimo tiempo. De práctica. De entrenamiento. Habrá tenido. Este señor. Con bots. Apuntando directamente a la cabeza. Unos trateos bestiales. Es una bestia. O sea. Es lo que todos querríamos para nuestro equipo. Eso sí. Si no llevará peonza. Ni nine hack. Ni wall hack. Le pique a medio. Máscara va cargado. Máscara va muy cargado. Máscara va cargadísimo. Máscara es otro puto rollo de cargadísimo. Máscara 15 de vida. El número 6. Le pique a medio. Vale. Pues lleva tres con el bot. Ojo que un bot se va a hacer un ace. Ojo que se va a hacer el puto ace con el bot. Ojo que se hace el ace. A ver. Estro también va a cargar. Se acaba de hacer un ace con el bot. Un puto ace con el bot. 41, 5, 15. Máscara. Equipo enemigo. ¿Qué os parece si hacemos esto? Sí. F2. Como he visto bastante. Pasamos aquí. Es que los... Hostia. Acaba de reventar. Máscara. Y yo máscara. Trampas de precisión. Demostrado más allá de toda duda. Trampas de visión. Demostrado. Otro tipo de trampas. Demostrado. Y conducta molesta. Demostrado. Porque ha reventado a sus colegas. En la penúltima ronda. No carga Overwatch. No quiere cargar Overwatch. Quiere que lo dejemos por aquí. 20 años. Dos décadas de Counter Strike. También hay una nueva cápsula de pegatinas. Con los héroes olvidados de CS. Los pollos. Cago en toda mi madre. Mierda que han metido ahí. Bueno nada chavales. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Siento de verdad que se haya quedado así. Que haya habido. Como ya he dicho. Don Limpio y Don Guarro. No tiene sentido. Me encantan los que llevan chetos. Los intentan disimular. Los que cuesta dar un veredicto. Pues que así va a acabar los dos. Y pam pam pam. Ni pensar ni matizar. Creo que todos en este vídeo estamos de acuerdo. Como siempre. Darle me gusta. Estar suscritos al canal compañeros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!